de la ciudad de Buenaventura. Hay que lamentar y rechazar estos nuevos episodios de violencia y hay que seguir trabajando y persistiendo en la búsqueda de quienes están empeñados en perturbar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del puerto. Mientras tanto, el alcalde de Cali le ha solicitado al ministro que agilice los recursos para implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad. La alcaldía de Cali ya sabe en dónde instalará dichas cámaras. Estas 541 cámaras las vamos a focalizar prioritariamente en los sitios de mayor criminalidad que hemos observado y hay comunas donde vamos a tener, por ejemplo, la comuna 13, 39, en la 14, 42, en la 16, 39, en la 20, la 21. Lo hemos estudiado con la policía conjuntamente en los sitios de mayor criminalidad. Ok, señor ministro, este apoyo es importantísimo. Por supuesto, el ministro ha dicho que a más tratar a finales de año, estas cámaras para la vigilancia de Cali estarán instaladas. Esperamos firmar el convenio antes de los próximos 15 días, definir la entidad ejecutora de este proyecto, que se haga con la mayor eficacia posible, que nos permita, antes de terminar este año, tener instaladas las 200 actuales y las 541 cámaras en la ciudad de Cali. Otra inquietud que surgió del gobernador del Valle es el alto número de personas que están sindicadas, mezcladas con condenadas en las cárceles del Valle. 9.527 cupos carcelarios en el Valle del Cauca, hay 17.130. En la ciudad de Cali hay un cupo de 1.600 cupos para detenidos y los demás están en las estaciones de policía y demás. Para tratar el tema de Buenaventura, mañana estará el ministro de Defensa, la cúpula militar y el director nacional de la policía, tratando temas relacionados con la seguridad del puerto. Desde el Complejo de la Policía, Miguel Ángel Paltas, Noticiero, 90 Minutos.